Lo quiero decir claro, Danilo Medina nos agredió innecesariamente a todo este equipo, llegando a sumarse a maledicencias que yo nunca esperé de él. Que nunca esperé de él. Lo quiero decir aquí claro, yo no soy ni seré jamás enemigo de Danilo Medina. Ahora, yo jamás seré amigo de Danilo Medina, porque es un irrespetuoso y un desconsiderado, que lo sepa él y que lo sepan su gente. Jamás seré su amigo, porque él rompió esa amistad. Él faltó a un vínculo que se remontaba a años de respeto, de cariño, de identificación, de consideración y de defensa, todo el tiempo defendiéndolo, a él y a su gente, gratuitamente, a cambio de nada. No tiene alternativa. Si él se quiere ir, ya Leonel lo dijo. Yo no estaba aquí. Yo estaba por Chile, cuando Leonel Fernández lo dijo, pero lo leí en un periódico. Que le quedaban días, que sus días estaban contados en el periódico. Parece que Leonel lo sabía. Se lo dije a un pajarito. Sus días parece ser que ciertamente están contados en el PLD. Bueno, que recoja sus bártulos, si se quiere ir, y que vaya con Dios. El compañero Danilo Medina tenía una visión, primero, tenía un liderazgo, y tiene un liderazgo, y tiene un liderazgo dentro del partido de la liberación dominicana, que yo no tengo, y que no me interesa tampoco. No es presión de humildad, confundir al liderazgo... No, no, pero es una parte... Con la participación activa allá... Es una parte, es solo para explicarte, que secretario de la presidencia o no, muchos compañeros se iban a acercar y se acercaban a él procurando algún tipo de solución o algún tipo de comunicación. A partir de esa experiencia, yo asumo la secretaría como esto que te he dicho. Un vínculo, y estoy permanentemente escuchando a los compañeros, mediando entre los compañeros, interviniendo frente a algunas cosas sin que se sepa, y sin que estar generando estridencia. No es usted quien tiene derecho a venir más a reclamar a mí. Yo he defendido a este gobierno. Escúcheme. Yo he defendido a este gobierno. No te lo permito. Eso sí, no te lo permito. Ni manotazos en la presidencia, ni ese tono. No te lo permito y no vuelvo a este programa. No vuelva jamás. Váyase, que usted no es bien recibido aquí. Atrevido, carajo, abusador. Atrevido es usted. Retirse inmediatamente. Es tu oso. Freco, carajo, retiro. Gracias.